Cada vez que miro al cielo y no te tengo Se oscurece el firmamento Se me olvidan los amigos Y hasta tiro la guitarra Porque tú no estás conmigo No me importan las parrandas No me importa quien me llama No me importa porque si no estás no hay nada Hay nada, sin ti no tengo nada No tengo tu mirada Y tu mirada es todo Hay llama que el mundo se me aclara Con solo una palabra Porque tú tienes todo Yo no sé tú que le hiciste a mi alma Que a pesar del tiempo no me olvido de tu cara Hay nada, sin ti no tengo nada No tengo tu mirada Y tu mirada es todo Hay llama que el mundo se me aclara Con solo una palabra Porque tú tienes todo No tengo nada, sin ti no tengo nada No tengo nada, sin ti no tengo nada No tengo nada, sin ti no tengo nada Y tu mirada es todo Cada vez que por casualidad te encuentro, pasa el tren de tu silencio No me queda ni un latido, solo queda un hombre triste con el corazón dolido Me refugio en la guitarra, me refugio en los amigos y descubro que sin ti no tengo nada Hay nada, sin ti no tengo nada, no tengo tu mirada y tu mirada es todo Hay drama que el mundo se me aclara con solo una palabra, porque tu tienes todo Tú eres como la voz de Julito, que aunque vengan otras no la igualan ni un poquito Hay nada, sin ti no tengo nada, no tengo tu mirada y tu mirada es todo Hay drama que el mundo se me aclara con solo una palabra, porque tu tienes todo Hay drama que el mundo se me aclara con solo una palabra, porque tu tienes todo Hay drama que el mundo se me aclara con solo una palabra, porque tu tienes todo Hay drama que el mundo se me aclara con solo una palabra, porque tu tienes todo Hay drama que el mundo se me aclara con solo una palabra, porque tu tienes todo Hay drama que el mundo se me aclara con solo una palabra, porque tu tienes todo Hay drama que el mundo se me aclara con solo una palabra, porque tu tienes todo Hay drama que el mundo se me aclara con solo una palabra, porque tu tienes todo